Buscando confraternizar los niños saharauis que están pasando su verano en Asturias dentro del programa Vacaciones en Paz, han estado esta mañana en las instalaciones deportivas de La Morgal, en Llanera, en una jornada de convivencia. A pesar de la lluvia que ha aparecido, han podido jugar al disc golf y se han organizado diferentes actividades y juegos. A esta hora está prevista una comida. Este año han disfrutado de este programa aquí en Asturias 260 menores. ¡Gracias!